Desde la Alcaldía de Iztapalapa está Erick Lascano. Erick, adelante, muy buenos días. Te saludo con gusto, Esteban. Muy buenos días. Caótica la circulación en la zona oriente de la capital para quien abandona la autopista México-Puebla a la altura del puente de la Concordia. Comienza ya la carga vehicular intensa y es que tenemos un bloqueo a la altura del metro Acaticla, los cuales únicamente están dejando un carril abierto a la circulación con dirección hacia la zona centro. Ya la carga vehicular viene desde Los Reyes, La Paz, hay que tener paciencia. El primer corte lo encontrarán a la altura de la Concordia, donde están desviando elementos de tránsito a todos los automovlistas hacia el bloque carriles laterales y más adelante vuelven a ingresar a centrales. Así es de que hay que tener paciencia, salir con varios minutos de anticipación porque este bloqueo aparentemente va para largo. Son amigos y familiares de una jovencita desaparecida. Ya están aquí autoridades de la Fiscalía, están dialogando con ellos, por eso accedieron a abrir un carril con dirección hacia el puente de la Concordia, con dirección hacia la zona de la autopista México-Puebla. Hay que tener precaución porque tenemos otro bloqueo en la calzada en el medio de Zapalapa, el cual ya deja rezagos vehiculares para quien pretende ingresar hacia la zona de la carretera federal México-Puebla o bien hacia la autopista. Hay que tomarlo en cuenta porque un caos aquí en la zona oriente, Esteban. Pues sí, la verdad que mucha precaución, sobre todo si no tienen algo muy importante que hacer. Evítenlo o si tienen que ir por ahí, pues todas las alternativas. Gracias por tu reporte, Eric. Gracias. 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 Gracias.